Nueva entrevista de Brad Garlinghouse en Bloomberg y en este nuevo vídeo vamos a analizar lo que ha dicho el CEO de Ripple. Muy importante, como siempre, escuchar lo que dice Brad porque él nos va a dar pistas sobre lo que está ocurriendo en los siguientes campos. El campo legal de Ripple contra la SEC, el panorama regulatorio global, el ETF para XRP y la adquisición, la última compra que ha realizado Ripple de Standard Custody y Metaco. Son 8 minutos de vídeo, vamos a escucharlo y vamos comentando todo lo que dice el CEO de Ripple. Vale la pena volver primero a su caso con la SEC porque ya está muy avanzada. Estamos sentados aquí hoy, 20 de febrero. ¿Cómo describiría cómo ha cambiado la disputa? Creo que, por alguna razón, la SF decidió presentar su primer caso importante en torno a esto. Y la realidad anterior al caso habíamos estado abogando por una mayor claridad en torno a las reglas y regulaciones. Y la buena noticia ha sido que otros países de todo el mundo se han apoyado en eso y han codificado cuáles deberían ser las reglas y regulaciones. ¿Qué es lo que hace que las criptomonedas sean únicas y deben cambiarse? Francamente, la SEC acaba de contratar más litigios que ya saben. Lo que llamamos regulación mediante la aplicación de la ley realmente acaba de comenzar a demandar a mucha gente. Vale, lo que siempre hemos estado hablando es que en Estados Unidos, al carecer de una regulación, la SEC se está aprovechando de que no hay una regulación. Iniciando nuevas disputas, nuevos litigios contra intercambios como puede ser Coinbase, Binance, Kraken, también ha mencionado a una serie de tokens. Aparte de demandar a Ripple por el token de XRP, también hemos visto, como ha mencionado, a Dakar, Danoso, a Napoli, un Matic, entre más tokens que están actualmente valorados como valores. Realmente acaba de comenzar a demandar a mucha gente y lo lamentable es que han perdido constantemente. Eso es, han perdido todo, pero sin embargo no cambian de perspectiva, siguen igual. Perdieron el caso de todo lo que les importaba. Me refiero incluso al fragmento de sonido que acabas de escuchar en tu silla. Gensler dice que muchos de estos son valores. Lo que han dicho los tribunales en los casos que han presentado y ciertamente en el caso de Ripple y el token XRP. El tribunal determinó que XRP no es en sí mismo un valor. Esto es importante porque preguntan que cuándo cree que va a acabar la demanda entre Ripple y la SEC. De las muchas empresas que están luchando contra la SF en este momento. Pero, ¿cuándo se puede llamar a esto un arco todo claro? ¿Y cree que esto llegará hasta llegar a tribunales superiores? Esto es importante. Bueno, es difícil predecir si llegará a tribunales superiores en todo lo que nos importa. Ganamos contra la SEC. La SEC apelará y avanzará. Los tribunales lo verán. Solicitaron aprobación para realizar lo que se llama una apelación interlocutoria. Los tribunales también lo negaron. El caso contra mí personalmente y contra Chris Larson personalmente fue desestimado por completo con prejuicio. Mire, desde mi punto de vista, la SEC ha perdido constantemente. Perdieron el caso Grayscale. Creo que si estás... Grayscale, que es traducional y a veces en vez de decir la SEC, D-C-S-S. ¿Vale? Es una traducción mal, pero bueno, se entiende a qué se refiere a la SEC. Siguiendo el caso de la base de monedas, el tono del juez es bastante escéptico sobre algunos de los argumentos de la SEC. Creo que se detiene cuando la SEC se da cuenta de que están perdiendo constantemente o cuando el Congreso se inclina y redacta nueva legislación. Probablemente eso será difícil en el año electoral. Tal vez veamos legislación sobre monedas. Claro, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Vale? El Congreso es el que al final va a llevar esa legislación, esa regulación de las criptomonedas. Y ahí es cuando se debería de frenar a la SEC. Deberíamos de pararle los pies a la Comisión de Bolsa y Valores y a Gary Gensler. Me das estadios este año, pero tengo esperanzas y seguiremos abogando en Washington. Bueno, mencionaste el caso en escala de grises de Bradley Cain y en Washington. Ah, obviamente, eso fue bastante instrumental y, en última instancia, la SEC otorgó la aprobación no solo a la conversión de escalas de grises a un ETF-GBTC al contado, sino que también detecta los ETF de Bitcoin de manera más amplia. Estoy seguro de que has visto que hay rumores sobre la posibilidad de... Aquí es cuando le van a preguntar sobre el ETF de XRP. Que exista un ETF de XRP en el futuro. ¿Qué opinas de esa especulación? Bueno, Kelly, es bueno verte. Creo que tiene sentido. ¿Habrá otros ETF? Es un poco como si conocieras los primeros días del mercado de valores. Realmente no desea exponerse a una acción o una empresa. Por lo general, desea pensar en diversificar el riesgo y lo que sea. Por eso creo que veremos otros ETF cuando los veamos. Es difícil de predecir, ¿sabes? La triste realidad de lo que vimos con el ETF de Bitcoin es que fue solo porque los tribunales obligaron a la SEC a odiar la mano de la SEC y realmente presidir la mano de Gensler que vimos que eso finalmente se hizo realidad. Y mire, en mi opinión, hace que estos mercados sean más seguros. Los hace más robustos. Y entonces es bueno. Efectivamente, los hace más robustos porque una vez que la SEC ya te da el visto bueno, como por ejemplo los ETFs de Bitcoin en el contado, ya no hay nada que te pueda frenar. Ya has conseguido esa aprobación tras demasiados años, demasiada espera, porque los ETFs de Bitcoin en el contado no es el año pasado. Empezaron hace un montón de tiempo esos ETFs y, bueno, pues finalmente se ha conseguido ya la aprobación de esos ETFs. Y esos ETFs son la apertura de nuevos ETFs. Quiere decir que ahora con la aprobación del ETF de Bitcoin en el contado, conseguiremos la aprobación de otros ETFs. No que la comunidad inversora se apoye en eso. Entonces, ¿agradecería un ETF de X? Entonces, aquí le preguntan, que es justamente lo que hemos visto antes, si agradecería o quiere decir que si estaría contento con un ETF de XRP. XRP. Sin duda lo agradeceríamos. Y creo que es inevitable que haya múltiples ETF en torno a diferentes tokens. Creo que incluso veremos ETF potencialmente en torno a cestas que también creo que diversificarán aún más ese riesgo. Dado que hay tanto entusiasmo en torno a la dinámica de los ETF, estamos en conversaciones con los emisores más grandes, en particular BlackRock, para lograrlo. Bueno, no voy a comentar sobre eso. Sé que BlackRock ha... Aquí no creo mojarse el CEO de Ripple. Ha dicho que ahí no va a entrar, que simplemente sabe que BlackRock ha dicho cosas públicamente. He dicho algunas cosas públicamente. Sabes, creemos que tiene sentido para la comunidad. Y cree que tiene sentido de que BlackRock presente un ETF de XRP al contado. XRP en general. Obviamente, su onda expansiva es una parte interesada muy importante en el ecosistema XRP, pero no somos el único azor. Y como lo hemos visto, quiero decir, antes de la demanda de la SFC, XRP era el segundo activo digital más valioso. Creo que debido a los vientos en contra de esa demanda, ahora hemos visto que eso disminuye en gran medida. Ah, pero la visión a largo plazo sobre estas cosas es cómo crear utilidad y realmente resolver problemas del mundo real con estos diferentes activos digitales. Bitcoin lo está haciendo muy bien como reserva de valor. XRP y su dinámica de ser muy rápido, muy eficiente y de bajo costo por transacción lo hacen ideal para pagos. Y ahí es donde realmente se ha apoyado Ripple como empresa. Bueno, hablemos de hacia dónde más se está inclinando Ripple. Recientemente adquirió la custodia Standard. Standard Q3D, que es la última empresa para la criptocustodia que adquirió en Nueva York Ripple. Vale, esto hace muy poco que se publicó hace una semana aproximadamente. ¿Qué efecto tendrá eso en su empresa? Bueno, creemos que hay algunos elementos básicos en torno a las criptomonedas que son importantes para que las criptomonedas tengan éxito. La custodia es una parte importante para que las instituciones puedan custodiar tanto a sus propios clientes como a los de sus clientes. Los activos digitales creemos que son muy importantes. Hemos realizado dos adquisiciones durante el último año en este espacio. Una era una empresa en Suiza y, más recientemente... La empresa suiza es Metaco. La custodia Standard en particular tiene una licencia de fideicomiso aquí en Nueva York, lo que también la hace muy valiosa. Todo lo que hemos hecho en Ripple cumple primero. Y creo que este año 24, con el FTSE detrás de nosotros y algunas de las dinámicas financieras en gran medida detrás de nosotros, creo que tiene que haber una mentalidad de cumplimiento para toda la industria de la criptografía. O sea que una regulación para el mercado de criptomonedas. ¿Hasta dónde puede llegar realmente su incursión bajo custodia? Piensa en lo que está sucediendo con Coinbase y su papel en custodia cuando se trata de estos ETF. ¿Cómo imagina que su papel bajo custodia se ampliará con el tiempo? Bueno, hoy en día hay un mercado bastante fragmentado. Coinbase es un jugador. Tienes jugadores. Tienes 5 o 10 jugadores que tienen pequeñas partes de participación de mercado. Ya nos hemos registrado con la solución de custodia de Ripple HSBC. Claro, Ripple, como aquí ha dicho el CEO, ya tienen registrada la solución de custodia de Ripple con el banco HSBC. Recordad que el banco HSBC ha tokenizado oro a través del XRP Ledger. Y tiene esa custodia con Metaco. Ripple, HSBC y Metaco trabajan en una operación triangular. Los tres entran en juego en la tokenización y en la criptocustodia. Entonces, vemos cómo Ripple está consiguiendo esa expansión, pero además lo está haciendo con registro. Quiere decir, lo está haciendo todo bien milimétrico, transparente. Todo está, en este caso, manejado de una forma eficiente y segura por parte de Ripple. Ripple HSBC, si contamos con BBVA como un socio líder nuestro que se... BBVA, otro banco importante aquí en España. Se llama Zodiac. Entonces, nos sentimos muy bien con el impulso que tenemos para crear una infraestructura bancaria más grande. Pero también tenemos la intención de competir en instituciones financieras más regionales, así como con algunas corporaciones que también están comenzando a considerar la custodia de sus propias criptomonedas. Brad, mientras tenemos esta conversación con usted, Nikki Paley, la candidata presidencial republicana, está dando un discurso sobre el estado de la carrera en Carolina del Sur a solo unos días de las primarias. Ella dice que no irá a ninguna parte. Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo, chicos. Creo que hemos visto lo más importante que ha hablado Brad Gardinghouse acerca de esta regulación que es necesaria en los Estados Unidos. Hemos hablado sobre la victoria legal de Ripple contra la SEC, el panorama regulatorio global, el ETF para activos digitales. En este caso, hemos hablado sobre el ETF de XRP. Y finalmente, hemos hablado sobre la importancia de la criptocustodia con las últimas adquisiciones de Standard Q3D y Metaco. Así que, bueno, aquí habéis escuchado lo que ha dicho el CEO Brad Gardinghouse. Es muy importante, como siempre, entender todo lo que dice. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y hasta el próximo vídeo.